Soy una datipelusa, chicas ¿Qué? ¿Está mal? No se rían de mí, no me burlen, ¿eh? No, que te sale más, te tenés que cantar en los Grammys ya ¿Ustedes no se me preguntan cómo hubiesen sido ustedes en otras épocas? Si hubiésemos nacido en otra época Si hubiese sido una Millennial, yo, por ejemplo Si hubiese sido una Boomer, qué sé yo ¿Cómo hubiese sido? Re No tanto del atrás, sino del después, me imagino No tanto para atrás, sino para adelante Bueno, tengo mensajes de los oyentes que llegaron al 11 ¿Es cómo era? 64 04 101 5 11 64 04 101 5 11 64 04 101 5 Ya lo dijo la voz maravillosa de la Barbie Y empieza los mensajes, la señora Barbie Yo, este es un mensaje del principio de todo Que dice, hola Marquitos y Barbie Son la dupla perfecta Hacen del programa lo mejor Los felicito, los amo y admiro mucho Juana, beso Juana Bien, sigo yo Hola gente con problemas de conectividad Yo estoy hablando ahora para que me venga un técnico Pero va a venir después de la una O sea que Bueno, listo También hay una Pará que estoy hablando Le estoy diciendo al técnico que venga después de la una Andá vos, Florcita Mientras yo respondo Buen día, putetes Hablando de madres No entiendo cómo las madres transmiten el daltonismo Y las mujeres no lo padecen Es increíble el cuerpo humano Los amo, dice Santi Es increíble Por esa y otras razones Es una cabilla Sí, totalmente Es increíble por todo Pero por eso Más que por ninguna otra Totalmente Hay gente con problemas de conectividad También hay que destacar Que en el programa ese Con Silvia Zuller Quien dirigía el tránsito Por supuesto Era un hombre Y claro Había otro en una época En Canal 7 Que se llamaba 20 mujeres Y que las 20 mujeres hablaban Con Fernando Bravo Me parece Exactamente Recuerdo también Cuando se debatía La posibilidad de una mujer En la presidencia Que siempre se hacía el link Con Isabelita Ahora a los tipos No se les comparaba Con mandatarios anteriores Que supieron muy bien Chocar el país también Y no, es así Es así Hola Ganas de vivir Mi suegra Una inútil Mi marido Un inútil Pero mis tres hijos varones Súper inteligentes Hacen de todo Y bueno Sale la voz Reina ¿Cómo mejora? ¿Cómo mejora? ¿Cómo mejora la especie Una, chicos? ¿Cómo mejora? Porque es uno muy Pero que capaz que no Yo igual siempre elegí Bueno, siempre no Al único que elegí Lo elegí por la inteligencia Que el nene pueda aprender Con alguien Cuando le pregunte algo De la escuela Que pregunte con alguien Que sepa Pensaba yo No, en serio Juro Que fue uno de mis pensamientos Para armar un bebé Hay que armarlo bien No, claro Con el amor solo No basta, chicos Uno puede estar bien Enamorada del otro Pero el amor solo No basta O sea, para que el otro Porque las que elegimos Insisto, creo que somos Nosotras La monta No eligen ustedes La madre de sus hijos Nosotras elegimos El padre de nuestros hijos Ustedes no eligen nada ¿Ok? Elegimos nosotras Ustedes son elegidos Ustedes están en una pasarela Y una dice Vení, salí vos de la fila Que me vas a hacer un nene Vení acá Perdónenme Pero es así Es así Y bánquensela Es como en el extranjero Cuando miran el catálogo ¿No? Como cuando van a comprar Armar el chico No sé Yo lo que sí pensaba Es decir No, si me preguntan Cosas del colegio Yo prácticamente del colegio Estuve rateada Toda la secundaria No voy a saber ¿Qué me va a preguntar? Por supuesto Nunca le he preguntado Nada a nadie Pero era una de mis Preocupaciones Cómo le iba Que alguien Que entendiera De qué iba la vida Pero bueno Una estúpida Adelante Barbie Negra En casa se decía Salió buena como la mamá E inteligente como el papá Y crecí pensando eso Entonces papá se ocupaba De las notas Y mamá De la tarea Por suerte Me avivé a tiempo Que todo eso Que decían No era tan así Pero como costó Salutes a todos Sí, claro Porteña de acantilados Sí, sí Ay, la porteña De acantilados Hola Negres Bellies Si la inteligencia Se hereda de la madre Ahora entiendo Porque soy vivísima Un avión a chorro Mi vieja Igual mi viejo No se queda atrás Pero es medio Buenudo para los negocios Los amo Buen viernes Dice Lucas El puto de BDM ¿Cuál es, chicos? De Viedma Esa es lo que nos pasa siempre Sí Villa de Mayo Digan bien Somos brutos Villa de Mayo Pero siempre El mismo debate Y no lo retenemos Tenés razón Bueno, dice Yo no retengo No retener Todo lo que es no retener Tenés razón Una vez más Con lo del chongo Que arregla A uno una vez Le pedí que me ayudara Con algo de electricidad Por mensaje nomás Y me explicó Paso a paso Lo que tenía que hacer Ah, lo que calienta eso Besotes a todos Sí, calienta un rato igual, eh Está bueno calentarse Con el arreglador Pero en algún momento Deja de calentar Como todo, chicos ¿Quién se calienta siempre con lo mismo? Y si aparte El mensaje lo escribe mal Perdón Si aparte el mensaje lo escribe mal Ahí tenemos Olvidate Olvidate Igual es un rubro calentante El que te puede solucionar cosas Che, se me apagó el termo Pará ¿Cómo? Mirá, fíjate que hay una valvulita Que hace no sé qué Y entonces Uy, ya está el tipo Cuando te estás bañando Con esa agüita calentita Que él te proveyó Te proveyó Uy, cómo me gusta este chongo Si usa la palabra La palabra termocupla Quiere decir que conoce del asunto Claro, yo termocupla no sé qué No, yo tampoco Bueno, yo tampoco Pero la sé usar La métrica Es la termocupla Siempre hay que decir Que cuando una O un calefón O una estufa No prende Es la termocupla Por supuesto Siempre es así Porque le decís eso al tipo Yo también lo uso mucho Para que no me cague con la guita Cuando vienen a arreglarlo Mirá cómo sé Puede ser la termocupla Le digo yo Claro Igual no es solamente Si te resuelve Lo del termotanque Porque es Si te resuelve En líneas generales O sea, vos tenés No sé No sabés qué hacer con el laburo Si agarran Y te sientan Charlan un poco Te ayuda a pensar Y te resuelve Bueno, adentro Ya está, listo No, bueno Ese es el ideal, boluda Es el de Hay que casarse con uno así Estás hablando, tontola Claro Con la boluda Obvio Si te podés hablar de laburo Si te podés resolver Si te da buenos consejos Encima te calienta Y te coge rico Chicos, casate El choco de tu vida Todo lo que sea Resolver cosas Vos decís Resuelve esto Si resuelve esto Si resuelve, listo Sí, lo que pasa El problema es cuando Se queda en eso nada más Cuando cree que con eso alcanza Porque no se da cuenta De que nosotras somos Sibaritas Y que queremos más siempre Una vez que ya tengo eso Dame más Ya me arreglaste El calefón Ya me arreglaste La puerta Ya me hiciste tal cosa Ya tengo la flor De la cuando sale la lluvia Sale toda parejita Porque arreglaste Toda la cosa Ya hiciste todo eso Me arreglaste el inodoro No pierdes Ahora quiero más Igual yo creo que Cuando se piensa en relaciones A largo plazo Entiendo que No es algo que salga mucho En este programa Pero cuando se piensan Relaciones a largo plazo Algo que para mí Es muy reciente Me parece que no siempre es A más Ponele no sé En los regalos Un día regalás Algo muy zarpado No es que la vez que viene Tiene que regalar una casa Con dos autos O nada No Como que va y viene Hay tiempo para todo A mí me pasó eso Que iba apostando cada vez más Cada vez más Hasta que dije basta Y no pude más Para que le regalabas Cosas caras Barbie Claro Me autosuperaba Viste Un día Un día de zarpada Me fui a una casa Muy deportiva Unas zapatillas Carísimas Y después El otro día Como me quería super Me gusta esto Entonces Este muñeco De la guerra de las galaxias Carísimo Hasta que dije Ay no A mí me da mucha ternura Esa parte donde Me da mucha ternura Pensar que alguien Gasta plata Que no tiene Quizá Ahí me puede No puedo Y por lo general No soy nada agradecido Claro Pero no Me da como una Me da como una sensación De ay ¿Por qué gasto plata En mí? No quiero ¿Qué gasto plata en mí? Hay que saber recibir Los regalos también Yo el año pasado Regalé la ley Yo no puedo Y no es que después Empecé No es que ahora Estoy comprando un auto No 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 Igual yo tengo Yo tengo una costumbre Que es de darte un regalo Muy 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 power Antes de separarnos Excelente Te lo juro Te lo juro Tengo como Es un anuncio Es una costumbre de mierda Que tengo hace años Y te regalo algo Muy pero muy power Y ya está Se terminó la relación Quiero que te quedes Con lo mejor Un broche de oro Todo esto Sí, quiero broche de oro Quiero que te retires En el pináculo Pero cuando vos lo vas a comprar Ya estás viendo Que es el final O sea, ¿sabes? Sí, obvio Obvio Ya lo sé Ya lo sé Cuando estoy yendo a comprar El regalo carísimo Que me va a salir Carísimo Es como que pagamos Despedirte Claro Es como que quiero Despedirme arriba Me parece que las relaciones Merecen Si fueron buenas Merecen como No se merecen Al otro con la bolsa Una caja de pañuelos De las cosas de tu casa Claro Me parece que se merece Irse arriba ¿Qué es eso? A mí me gusta Eso Tener una Como un buen recuerdo Listo Ya está Y aparte para que el otro Sufra más Para que le cueste ¿No es cierto? Si no alcanza conmigo Para que le cueste Olvidarme Claro, claro Por lo menos el regalo Chicos, no se olviden Hola, negra Hola, negra Chicos, me muero de risa Chicos, qué fuerte Este mensaje Me imagino corriendo La leche que entre Para quedarme igual Embarazada Chicos ¿Quién dijo eso al aire? Qué asquerosidad No, no, no Eso no Y es peor ¿Sabés lo que le dice La hija a ella? Ay, mamá Yo no la trago Es como la del pedo Gente ¿Y si vos haces eso, nena? Sí, abuela Todo lo hace Me encanta como le habla la nieta Sí, abuela Pete se llama Todo lo hace Pete se llama Pero qué asquerosidad ¿Cómo le dicen? Bueno, es sexo oral ¿Pero vos lo haces eso? Sí, abuela Lo hago Esto nos contaba Sandra Desde Calzada Pero la verdad que Es medio Yo no sé si hablaría Con mi mamá Porque soy de otra época Pero uno le diría A la madre No, yo no El problema de embarazar No tengo Porque yo la trago Bueno Ay, paulina Por favor Son unas asquerosas Si hacen eso Todo el mundo lo hace, mana ¿Qué? Todo el mundo Todo el mundo hace eso Ah, es un degeneramiento Pete se llama ¿Qué? Pete se llama ¿Pete se llama? No, ¿cómo es? No, esperate No se llama Pete Pete se llama, mana Me hace un pete Te dicen los chicos Y vos si querés Le hace el pete Si no, no ¿Cómo es que se llama? Sexo oral Sexo oral Eso Y los chicos A ustedes que son amigas Le dicen eso No, que somos amigas No, el chico que estás Vos Ah Yo le encajo una cachetada ¿Vos lo hacés, paulina? Más mal ¿Qué lo hago? Ay, por Dios santo Por Dios santo Lo que hacés, paulina Que sos degenerada Venís acá Y comés Tomás agua De mi vaso Del vaso de mi casa Pero me lavo los dientes Me encanta Me encanta Con lo que pasaron al aire recién Así no se puede escuchar radio Ojalá la gente Se esté bajando de los taxis Ojalá Porque así No se puede escuchar radio Me gusta que las abuelas Viste que a veces Uno con los padres No habla ciertas cosas Y las abuelas Como tienen ese amor Incondicional Hacia las nietas Y los nietos Hablan cosas Que con los padres A veces uno no habla No Y te bancan cosas ¿Ustedes tienen abuelos? Sí No, yo no Ya fueron Ya Vos sos un hombre viejo Bueno Ya están Pero vos Florcita ¿Tenés abuelos? Sí, sí Tengo el papá Y la mamá De mi mamá Tenés a los dos De tu mamá A los dos de mi mamá Sí, sí Y con la abuela Hablas de algo No, estas cosas Sería un montón Pero sí Hablamos mucho De política Que se yo Y también O sea Mis abuelos tuvieron que Adaptarse un mundo LGBTIQ Friendly Digamos Claro Totalmente Claro Entonces hablamos Bueno, como que de a poco Bueno, no sé Que a lo que quieran De a poco Como que hay que ir ¿No es cierto? No es cierto Qué amor Qué lindo ¿Tenemos más mensajes por ahí? Sí Quizá cambiar el cuerito O la gomita de la canilla Es simple Pero tenés que tener Un par de herramientas No solamente con un estornillador Sino que tenés que tener Alguna llave Una pico de loro Una llave De caño chica O una francesa Más o menos grande Para poder aflojar El vástago Que es Donde se aloja El jueguito este No sé lo que me decís Un vástago Vástago Qué difícil Es más difícil Cuando lo explicás Que cuando lo haces Déjame que te mire Venite para casa Te voy a pasar la dirección Freire 932 932 9 Qué adelantada Silvia Zuller Con lo que decía Qué pelotudas Todas las demás Como justificando Que si te tratan mal Algo hiciste Si escuchan bien Están justificando eso Y algo hiciste Por eso te tratan mal O sea Pobre mina Que la pasó para el orto Y que hizo con su cuerpo Lo que pudo O lo que quiso O lo que le salió En ese momento Ay vamos Por favor El que esté libre de pecados Que tiene la primera piedra Por favor Somos mujeres Déjense de romper los huevos Está recaliente Guau Se puso como loca Negra Mi papá era un tipo inteligente Apenas había terminado La primaria Y una determinada vez Los llaman del laburo Porque había mucho trabajo Estaban devorados el laburo Y mi papá tenía que ir a ayudar Le pagamos el doble Bueno Fue mi viejo Al laburo Y los compañeros del laburo Lo empezaron a gastar ¿Qué pasó? Te cortaron las vacaciones No te alcanza la plata Yo si mi viejo Les tiré ahí la gran frase Una de dos O realmente hay mucho laburo O ustedes son tan pelotudos Que no pueden cubrir mi puesto Se quedaron callados No quiero más nada Eso es la inteligencia negra Saludos Y si obvio Saber contestar No esperar las dos cuadras Uy por qué no le dije Decir las cosas en el momento Y con lo poco que tenés Hacer magia Eso también es ser inteligente No tener datos nada más No se olviden del caso Gisela Bernal Que ella también le hizo creer Al supuesto padre Que era el papá de su hijo Y no era así Gran escándalo Claro Inolvidable ¿Cómo fue Barbie? Que ya me olvidé No, eso fue Campanita no es Gisela Bernal Campanita es Gisela Bernal Que estaba embarazada Estaba todo Transcurriendo el embarazo Con Ariel Diduan El productor Su marido Y en un momento Se descubrió que el hijo No era de Diduan Ya tenía un Ya había nacido Lo presentaron hasta en la revista Cara Ojo, también puede pasar Que la mina no sepa De quién es O sea, el chico Si uno coge con varios El mismo día No sabe Dejémonos de joder Y ni siquiera el mismo día La misma semana O la misma El mismo Ni siquiera el mismo mes Pero la misma 15 días No sabés bien De quién es Claro Y una si es muy puta Lo hace Lo más vale Y bueno Y después se descubrió Que el papá De su hijo No era el marido Sino que era un amante Que no me acuerdo Delgado se llamaba ¿Y quién era el marido? ¿Quién era el amante? ¿Quién es el nene? ¿Dónde está? ¿Dónde están viviendo? No, ella Ahora está con un Estuvo casada con un futbolista Viviendo en el exterior Y ahora volvió de nuevo Porque se separó O sea que nada Y parece que está en Freire A todos vivían ahí Y sí La dirección ahora Si quieren es Freire 932 Si quieren ir hasta la casa Pueden ir por ahí Y está Ella está ahí atendiendo Estás muy bien ¿Mais en inglés? Sí De corrido te hablo ¿Qué habla, gordo? Canta en inglés, Elizabeth Por favor ¿Tenemos mensajitos De los oyentes? Sí ¿Voy primera? Dale, reina Hola negros Consulta para Flor Trabajé 16 años En una empresa Lo último que percibí Fue diciembre de 2019 No me despiden Ni reciben carta documento Donde me considero despedida En junio de 2021 Presentaron quiebra Y en septiembre Siguen presentando DDJJ Declaraciones juradas Eso Como que sigo en relación Con ellos Esto me impide Cobrar desempleo U otro beneficio Ni ANSES AFIP Y Ministerio de Trabajo ¿Me dan respuesta? Besos Silmon Simón Debe ser de Lanús Silmon No es Ni ANSES Ni del Ministerio de Trabajo ¿Me dan respuesta? No, Ni ANSES Pero de Trabajo Me dan respuesta Eso Estaba quejándose Lamentablemente Las denuncias son ahí Te voy a decir Los lugares Donde te puedes contactar Por un lado Está el número de teléfono El 0800-666-4400 En el Ministerio de Trabajo Y si no consultas Arroba Trabajo Punto Gov Punto De Mil Amores Me gustaría solucionártelo Pero Viste como es esto Claro Hola Negro Bello La novia de mi hijo Lo eligió como padre De su hijo A los 20 días Le dijo que no lo quería Como pareja A los 6 meses Puso en duda Su paternidad Y saben que hizo Lo bloqueó ¿Cómo vas a bloquearle Que dijiste que era padre De tu hijo Bloquearlo? ¿Qué es esta nueva forma De terminar relaciones? Nació en abril Desde ese momento Mi hijo está tratando De que le hagan El ADN al bebé Yo era la abuela soñada Hasta que dejé de serlo Tiene en su muro A Estela de Carlotto Y pertenece al movimiento Que levanta las banderas De la identidad Que loco Porque ponerle que no sea el padre El pibe Y decíselo ¿Cuán enojado podés estar con alguien Para no darle identidad Al hijo que en algún momento Deseaste O si no lo deseaste Igual ¿Por qué no le podés dar una identidad? Además que bronca Esa hipocresía De la gente Que puertas afuera Milita una cosa Y puertas adentro Hace todo lo contrario Y por bronca aparte A veces capaz que está convencida De su ideología Y tiene un concepto Pero la bronca No te permite avanzar Por eso Es horrible Porque te ciega El odio La bronca Lo que tengas con otro Total Adelante Negros de mi vida Me alegran la mañana En medio de estos compañeros amargos Con quienes trabajo Con respecto al intento de embarazo Les cuento Tengo cuatro hijos Y los dos últimos De padres diferentes Y quedé embarazada En la primera ganchada Que tuvimos Una puntería Son mi alegría De todos los días Besos chicos En Colombia La gente paga La cuenta eléctrica De acuerdo al estatus Económico También Y esto lo dice Margarita de Carapachay No te digo Mi amor Es que debería ser así Pero bueno Hasta que lo descubren Y vamos viendo La empresa se nos caga De risa en la cara Y sigue cortando Cuando se le canta el orto No hace ningún tipo de inversión Hola negra Vivo en Villa Yardino En Córdoba Acá la energía eléctrica Es la más cara del país Y más también Hay lugares de lamba Que es irrisorio Lo que pagan de luz Dice Adrián No sé porque todavía Tiene subsidios Yo pensé que había terminado El tema de subsidios No Que no se subsidiaba Más a nadie Pero te acordás Que hubo una época Que propusieron Que la gente Si podía Se bajara Y se bajaron Cuatro tipos Nadie se quería bajar Claro Obvio Hola negrita Y equipo Gracias a Dios Conocí a mi flaco Que empezó a venir a casa Y no para de solucionarme La vida Me arregla las cosas Y yo lo miro Y me derrito Aparte es un divino Con mis hijas Y conmigo Así que banco fuerte A los arregladores Besos de Aye De Ullingham Ah y otra cosa Dice Después de escucharte A vos Me empecé a armar Mi caja de herramientas Pero claro Chicos La caja de herramientas Aparte es muy lindo También Dársela al chongo Cuando llega a la casa Se toma Porque no lo haces Venir con la caja de herramientas Entonces ya tiene Como una caja de herramientas Y vos ya lo podés hacer Como armarte En la cabeza Que está jugando A que te está cogiendo No sé El electricista No sé Qué sé yo Si no cogiste el electricista ¿Qué querés que te diga? Y quedás re diosa Ante el chongo Cuando sacás De abajo De la alacena Ay mirá la caja de herramientas Viste Quedás brutal Ay qué divina Diosa Qué preparada Qué mujer tan preparada Bueno Hola negretes Mis hijas tienen Los cuatro abuelos Dos son más antiguos Que Dios Mi papá Otro machista Mi vieja tiene onda Pero mis hijas No tienen tanta onda Con ella Lástima esa relación Yo no la esfuerzo Diego de Lugano Bueno No pero es lindo La relación con los abuelos Es muy lindo Si vos no la Si vos Una cosa es no forzar Y otras cosas No hacer nada Para que los hijos Tengan relación Con los padres de uno O con los padres del otro Está bueno Una cosa es no forzar Insisto Ahora No tener ningún tipo de relación Tus propios hijos Te van a decir Che boludo Vámonos me hiciste curtir A mis tíos Mis abuelos Que existían Mis primos Es una cagada Porque a veces uno Cuando se pelea No cuando se pelea Siempre en la pareja Hay uno más fuerte Y el que abarca La familia Viste Entonces todo es familia de uno No siempre es familia de los dos Claro Entonces quedan Los pibes quedan Solamente conocen una familia Y claro Cómo no se van a llevar bien Con un solo lado Si el otro lado Ni lo conocen Buen día Beye Please Las empresas dan un servicio Del horror Tienen subsidios No hacen una puta inversión Y quieren que los usuarios Paguen a cualquier costo Camar Camar Siempre es el usuario El que garpa Estamos repodridos Rebelión Carajo Dejemos de usar la luz Vivamos del aire Y del sol Como una que yo sé No se puede vivir del aire Del sol ¿Qué dice Ivana? Nos tienen que cuidar Nos tienen que cuidar Desde los gobiernos Cuando hacen inversiones Y tienen empresas Exigirle desde los gobiernos A las empresas Que cuiden a sus usuarios Si cada uno hace lo que quiere O sea les cobran multas Pero después no sé Qué pasan con las multas ¿Se hacen efectivas Esas multas? Sí Bastante tiempo después Pero sí Igual ojo Porque con la sube Pasó Que terminaron subsidiando Al pasajero En lugar de subsidiar A las empresas Pero ahí Es porque sí Con la sube En la tarjetita Y vos sabés Quién es el dueño De la tarjetita Qué sé yo A lo mejor se puede hacer Una sube de la luz ¿Por qué no lo charlamos Chicos? No está mal Mirá que buena idea Bien Bien Florcita Les tiro el tip Te toca a vos ¿No? O ya terminaste Yo terminé Te lo acabo de leer Pero pensé que Pero pensé que faltaba algo Hola negros calentones Así como calienta El chongo que arregla No hay nada Que caliente menos Que el chongo Que ni siquiera Sabe cambiar un enchufe Una vez El marido de una amiga Me dijo No me interesa Saber cambiar un enchufe Si le puedo pagar a alguien Oh Se me reventó el cerebro ¿Cómo podés estar Con un tipo así? Yo desarmo Pongo Saco Soplo Giro Ajusto Rompo Antes que tener que Depender de alguien Para arreglar algo Creo que en mi otra vida Fui chongo Los quiero negros Dice Lula A ver ¿Me podés seguir diciendo Todas las cosas Que hizo Todos los verbos Que hizo Desarmo Rompo ¿Cómo ves que hizo? Desarmo Pongo Saco Soplo Giro Ajusto Rompo Antes que tener que Depender de alguien Quédame la florcito Diciendo eso Decídmelo una vez más Desarmo Pongo Saco Soplo Giro Ajusto Rompo Igual Yo ayer hice eso Y me hice una Porque la manguera Abría la manguera Y todo Me regaba Todas yo Y entonces Corté manguera Saqué manguera Puse Llevé fuego Para abrir la manguera Y meterla bien Pero que no tenía Mucha fuerza Pero le Quedó hermosa Ticho chago La manguera Como envidio eso A mí me Yo intento Pongo YouTube Me pongo a hacer El otro día estaba Arreglando la parte De atrás del inodoro Para que me perdí agua Y en cuanto algo Me falla Me sale la mina La mina estúpida Adentro ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Y me pongo así Y lo dejo así Y no puedo arreglarlo Ni con el tutorial De YouTube Me sale ¡Qué marica estúpida! ¿Qué es lo que calienta A los hombres A las minas Mejor dicho De los hombres Que arreglan O del mismo Que te arregla todo Que sabe arreglar de todo Pero llega a tu casa No te arregla nunca nada Pasa mucho En casa de herrero Cuchillo de palo Ahora me gustaría saber ¿Qué les calienta de las minas? Porque siempre Como somos mujeres Las que hablamos Me gustaría saber ¿Qué les calienta? ¿Qué les calienta? Y no me vengan a decir Que pele un baby doll Porque te juro A mí me gustaría A mí me gustaría Aportarte Que no me sucede Nada con el ser humano Que arregla cosas en la casa Nada me sucede O sea No arreglas nada No me importa Mirá No sé si voy a lavar los platos Pero la ensalada Te la hago Ahí así A mí me gusta Que así funcione Bien Perfecto Son gustos Y a mí me gusta Que sea todo Me gusta Pero no me siento menos Por eso Pero no Me gusta que funcione así Obvio Pero me gusta también Demostrar que lo puedo arreglar yo Y que lo puedo arreglar mejor Y cuando se me canté La hurta del orden Depende de vos Es una hermosura Es una hermosura A mí me pasa más o menos lo mismo A mí me encanta Que me resuelvan todo Y gracias a Dios Estoy enamorado De la persona correcta Que me resuelve ¿Y tu marido sabe? Todo 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 Sabe todo Qué lindo que diga así Te arregla una puerta Te arregla el inodoro Te pinta Te arregla el aire acondicionado Te hace un asado Ay, yo no puedo creer No es maricón para mí No, 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 no Cocina Para mí te está engañando Para mí no es Cocina El otro día me hizo Un guiso de latas Riquísimo Divino ¿Cómo guiso de lata? Agarro una lata de poroto Una lata de Una lata de De lentejas Otra lata de De coso de tomate Pero eso no es Cocina Bueno, lo saben lo rico que estamos Sí, pero eso es horrible Es un asco No, gracias Te agradezco mucho Todas tus latas No, no, no No es por ahí Lo lamento en el alma Pero estaba rico Hola Mi amor Vos estás muy enamorada Veinte años y seguís enamorada, Barbie Sí, eso mismo No querés explayarte sobre el tema Hablamos sobre el tema Si no querés explayarte Sí, estoy enamorada Claro que sí A mí A mí Él llegó para complementar Todo la inutilidad que yo tengo Basta, Barbie De tirarte al piso Te lo pido, por favor Dejá de tirarte al piso Con los chocos que subían Y te ponían una fazada arriba Vos sos muy, muy, muy genia Mal Bueno, pero bueno No me quiero enterar de mi genialidad Este Nada Entonces Soy así Bueno, ya sabés ¿Quieres hablar de otro tema? Listo Ya estamos Ahora sí Que pase tu marido Que lo tenemos esperando Gracias Ay, no No tenías que venir Hola, Flor Este mensaje es para vos A ver Estoy de acuerdo en todo lo que decís Los que tienen, tienen que pagar No es justo que la gente que vive De nosotros De los que trabajamos toda la vida No paguen igual que yo Que fui una simple laburadora Con un título Una simple laburadora Si no trabajaba, no ganaba Así que tuve que trabajar Siempre y siempre pagué mis cuentas Calladita la boca y sin quejarme Que paguen los que tienen Es muy fácil de hacerlo Ya lo tendrían que haber hecho En que me encanta Ella encontró la forma de hacerlo O cualquier cosa Llamen a la señora Hola, negra linda Me ves adivina Bueno, los milenios no saben Salvo que hayan tenido Un hermano hincha pelotas como yo Que cuando me mudé sola Bueno, en realidad con mi novio Pero me mudaba sola Técnicamente Le pedí que me ayudara con un enchufe Me dice Sí, está bien, te voy a ayudar Vino Y me ayudó Me hizo Este lo voy a hacer yo Pero vos vas a hacer ese ahí Me hizo cambiar a mí un enchufe Y me dice Vas a aprender a cambiar un enchufe Básicamente No me vas a romper las bolas Toda la vida, nena Entonces Qué feo Trabajo de electricidad en mi casa Siempre Ahora Tengo mi casa sola Pero no importa Eso es para otro mensaje Trabajo de electricidad en mi casa Lo que sea de meter mano Siempre metí mano yo Y solucioné quilombos Que decís No, esto es imposible Yo lo arreglo Yo meto mano No tengo miedo y lo hago Bueno, besos grandes Vicky Divina Vicky Me encanta Igual electricidad Lo tienen que hacer ellas Porque como electricidad Te puede dar una patada Y te podés morir Que se mató Para mi gusto Pero como me gustan Las minas que resuelven Porque hay un estilo de mujer Bueno, en general Creo que no conozco a ninguna mujer así Porque no me hago amiga De mujeres así Que son Ay, no sé, gordo Las que dependen, viste De todo Para pasarla bien Y no hacer un corongo No, no sé Cómo se hace Cómo es Ay, no sé Pero cómo Cómo es lo del enchufe Explícame No, 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 no Es muy difícil Me pone muy nervioso ¿En serio no entendés? No, no entiendo Bueno, mi amor Aprendés Mi vida No, no, no quiero No quiero No, no Estás vos Bueno, si querés que lo haga Todo, todo, todo Por lo menos chupáres en la pija Mientras lo haces Mínimo Es lo que yo pienso Porque los hombres Fueron a la guerra Por nosotras Que el hombre Fue a la guerra Por nosotras Mínimamente Vos tenés que volver Tenés que esperar Con una buena mamona Tranquilizante Tranquilizante Por favor Que me pone nerviosa Y sí, negra Es así Es la ley De las atracciones En este caso Sería de la no atracción No te gusta No te interesa El tema Computadoril Internet Entonces Te sale mal Te va en contra ¿Qué va a hacer? Es así Sí, yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Negra Si la mujer va Brindando su inteligencia O sea que va mejorando La especie ¿Cómo es que hay Tanto pelotudo suelto? Bueno, que no todas Las mujeres son inteligentes Mi amor No todo el mundo Es inteligente No son todas Las minas inteligentes Y aparte Lamentablemente A veces las especies Supuestamente evolucionan Pero no son Chicos No son Aparte ahora No nos van a hacer cargo De todos los pelotudos Por favor Claro Nosotras nos engendramos A todos El mío Yo te lo engendré Divino El mío Es recontrainteligente ¿Qué le quieren que haga? Vos sos un pollera Yo soy repollerudo Lo salgo Me encanta Porque le genera confianza A ella ¿En dónde estás? Te estoy preguntando Ya no estoy Por andar saliendo A dar vuelta No me gusta Soy muy antisocial Entonces Me quedo con ella Y ella se piensa Que me quedo por ella Aunque ella me deja salir A donde se me antoje Pero bueno Y ella es feliz Y yo soy feliz Porque no me rompe Las pelotas Para nada ¿Es difícil hablar italiano, negra? No tan fácil Como la gente cree Claro El tema de los verbos Siempre es como más complejo Llegaron mensajes Al 11 64 04 115 Mensajes que dicen esto Negra Totalmente de acuerdo con vos Después de superar El miedo De ir a la casa De un desconocido Si me encuentro A un pibe disfrazado De Batman Que me cocina Soy yo La que pide Por favor Que me deje chupársela Y aguante Por favor No se pide nunca Chicas No se pide Esas son cosas Que se dan Como el culo Y aguante Julián Álvarez Dice Pero si El hombre araña Igual pito chico Los quiero mucho Sin finito Más que chinguito Finito Finito Porque con frío Me da ¿Seguimos, negra? Bueno, dale Hola, chicos Soy Javier de Varela Estoy escuchando el programa Si en la primera cita Una mina me recibe disfrazada No se me levantan Ni con un críquet Sí Pero por favor Un poco de Pongámosle un poco De juerga Claro De buena voluntad Hola, chiques Fui a un colegio industrial Sé hacer de todo Electricidad Plomería Carpintería Hasta soldar Cada vez que se rompe algo Prefiero arreglarlo yo Antes de que lo haga el pelotudo De mi marido Siempre la caga Igual lo amo al gordo Besotes, Eli Hola, rotos lindos Está buenísimo divertirse al chonguear No tiene que ser tan solemne un garche Tal vez a la flaca se la secó Porque es una pacata Siempre la pasé mejor en la cama Con gente jodona Los prefiero antes Que a los románticos y melosos Uy, por Dios No me des romanticismo Dame risa Te amo Te amo No, no me ames Besotón Te acabo de conocer Pero te amo Vamos a coger Te toca a vos, Marquitos Sí, buen día, hermosos Me hicieron reír con la canción del Freak Me acordé del negro Salaza Preguntándole algo a un hombre Que salió corriendo Yo no me acuerdo de esa historia Del negro Salaza Hay muchas historias con el negro Y obvio No me acuerdo de eso Y obvio que me quedaba con el Batman Porque el tipo se sacó la careta Para saludar Así que tan loco no estaba No Por ahí buscaba Por ahí buscaba la reacción de la mina Ahora ¿Quién te quita comerte a Batman? Nah ¿Qué dices? Coincido con la negra A ver si la minita te espera de enfermera No te va a gustar Nah ¿Por qué la mina? Depende cuál sea el Igual para disfrazarse Yo no sé vos, Flor Pero para disfrazarse Y sostener el personaje es difícil Sí Yo no te puedo Es un ratito, es un ratito Imposible no reír Es un mole Porque no hay manera de sostenerlo No, qué fiaga Te lo sostengo Los primeros 10 minutos Te sostengo el personaje Pero es un montón 10 minutos es un montón Aparte imagínate la frisqueada Sí, sí Con un eyaculador precoz Es una cantidad de locos Imagínate la frisqueada Media hora De como Y también me duele Acá bueno Déjame de joder Uy, en serio Terminal No, sí Y me duele mucho No, y acá Es más, me parece mucho 10 minutos Chicos, perdón 5 minutos Los primeros 5 minutos Se aguanta Después no podés seguir Porque además Después se empieza A virar a problemas reales Bueno, acá hay un problema Con la obra social A mí me gustaría mucho eso A ver, ir a la computadora Ah, bueno No, pero tu plan no te cubre Acá dice que De chupada de pija No te cubre mi vida Es una película porno Directamente Claro Me divierte Me divierte Si el tipo Sigo con el mensaje Si el tipo es un copado Tenés que chupar de la pija Perdón Lo voy a decir así Para que no se entienda Que estoy diciendo malas palabras A ver, ¿cuántas veces Se te va a presentar La oportunidad de chupar de la pija Batman? Por favor Yo me quedo De una Flor, malísimo Es para vos Que no te gusta La liga extraordinaria Dice Los amo La negra La negra de la plata Sí, negra Sí, me encantó tu detalle De meterla en el vino Ahora, si cambia la situación Si estamos en la cena Y de repente me aparece Con el disfraz Capaz sí Sería un poco incómoda La situación ¿Es cierto? Sería medio raro Camino al trabajo Riendo en el colectivo Gracias, besitos Dice Bane La importancia de las formas, ¿no? Más vale Si yo te abro la puerta Vestido de Batman Sí Si desaparezco Y aparezco vestido de Batman No Claro ¿Te imaginas cómo me aparece? Todo 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 Es cuestión de timing Todo Sí, claro Aparece y decís ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, no Andá a cambiarte ¿Querés? ¿Te acuerdas que es horrible El tipo que corta mambo Que te de pronto El tipo, la mina Que te dice Anda, ¿qué te puse? ¿Qué haces? Ay, no ¿Qué haces? Ridícula ¿Qué haces ridícula? Eso amerita separación Eso amerita separación Sí, total Porque eso es humillar al otro Eso es que ya está todo muerto Claro Eso está todo hecho mierda Vos tratando de renovar la pareja Como te decían en la revista Para ti 10 tips Para renovar la pareja En la revista cosmopolitan Entonces vos tenías que No, pasarlo a buscar por la oficina Ahí te das cuenta de que te caga Me pasan a un hotel alojamiento Y ahí el tipo te dice Comprate lencería erótica Y vos estás como un matambre Con la lencería erótica Y el tipo dice ¿Qué te pusiste? ¿Qué haces? Tráete la bombacha La que me gusta a mí La que es flojita Una porquería Me encantó el Batman Yo también se la hubiese Chuchuchú Haciendo carpita con la capa Y la próxima cita Me disfrazaba yo también Negra De la Sategui Besos Merita Mesa Buenos días Hola Mati El revisero de Burlingan Estaba escuchando Bueno nada A mí me calienta Que mi señora Me siga agarchando Como me sigue cogiendo Porque después Los demás Los arreglo de la casa Y todo eso Me arreglo yo Nunca le tuve que pedir A nadie No entiendo nada No terminé el secundario Pero sé pintar Sé cortar El pasto Sé cambiar una bombita Sé cambiar un cuerito Y todas las cosas De la casa Las hago yo Buen amor Podría aprender Te dejé una ropita De Batman Ahí te la podés poner Mi vida Mientras me arreglas las cosas Hola negra Hola Qué bueno escucharlos Alucinante Si yo llego Y me encuentro A alguien disfrazada A mí Para mí Es de la mejor noche Primero porque Me cago en la risa Comiendo Disfrazada Y me imagino Cualquier tipo de cosa Que me lleve A hacer ese disfraz Me parece buenísimo Lo que hizo el chabón de Batman Un fenómeno Un beso Gonzalo Por que Chacabuco Me encantó Qué bien Ojo con que este programa No haya empezado A alentar a un montón De Batmans Que estaban ocultos Y que lleguen Y te digan Pero pará Si en la radio Dijeron que te la chupaban No todo el mundo lo hace Que era mejor Claro Con esto la mat Hola negra ¿Cómo estás? Me llamo Ale Te informo Soy Abañil Arreglo de todo Y no sabés los tasados Que hacemos Asado Dobra Con todo Guau Listo Me encanta mi amor Pero ya nos vamos a ver En Tinder entonces Totalmente Yo me llamo Olga Villanueva En Tinder Ojo con las fotos Que no te vayan a denunciar Por decir Está usando las fotos De Isabel Bernazzi No voy a poner una foto De alguna morocha No sé Igual a mí Tipo A ver estoy pensando A Mónica Belucci Igual a mí Obvio ¿Qué tal negra Barbie Florcita Para mí El chongo Tiene que ser Siempre arregla todo O por lo menos Intentarlo Pero no puede hacerse Ahí la nena Que no quiere tocar nada Que no sabe Que no quiere investigar Eso de por sí Ser ignorante Con gusto De ser ignorante La verdad que Siempre mejor Saber Aprender Arreglar Y si es por tu cuenta Sentirte más chongo Todavía Así me educó mi viejo Por suerte Fiejó a la técnica Y así soy hoy en día Y así educaría a mis hijos Bueno Hacerse la nena O el nene ¿No? Yo defiendo Muy bien Me gusta Igual El que no te quiere investigar Menos te va a investigar En el cuerpo Después O sea El tipo que no quiere averiguar Cómo se podría Así se aprende Cómo puedo hacer A ver Mirando Curiosidad Con el Con el Con el Con el Con el Son ideas Que tengo Llama un plomero Qué sé yo Estoy recansado Me da una bronca El moderno Que no te arregla nada Me da bronca ¿Sabés qué? Marquitos Ya está Me da bronca Nada Nada Y no sé Yo estoy recansado Llama un plomero Un electricín Yo también estoy cansada Gordo ¿Qué te pensás? Para mí qué Jota todo el tiempo Pensar que voy a cocinar Y ir a hacer las compras estoy ciego contenta. Bueno, pedí una pizza gorda, ¿qué querés que te diga? Así la solucionás, en vez de mejorar vos me mandás a pedir pizza. Así se va la mierda del matrimonio, Roberto, pidiendo pizza. Hablando de pizza y empanadas, comimos gracias a MiGusto, empanadas variadas y rellenas, las más variadas y rellenas que existen con una amplia variedad y con la chance, y esto es espectacular, de gratinarlas con provolone y seis salsas para acompañar. MiGusto son empanadas de verdad. Ahora con nuevo local en Belgrano, en la calle Monroe, 1801, y el teléfono es 4785002, pero igual hay un MiGusto en todos los barrios, eso es ya se sabe. Mi vida. Hermoso. Bueno, nos vamos, termina esta semana. Ponte mi música, que quiero bailar como una loca, qué hermosa semana que pasamos. Sí. Te extrañamos, algún día volveremos a vernos. Mientras tanto, este amor a distancia. Si algún día volveremos a vernos face to face. Mientras tanto, vamos a escucharnos, nada más. Dale, este amor a distancia. El lunes sigue el amor a distancia. O el amor a hija en vivo. Guau. Esto es Liso. La amamos a Liso. A mí me encanta. La gorda. Mucho. Dios. Chao. Mira, mira. Mira, mira.